¡Hola gente! Este es un video analizando la lucha entre un practicante de ninjutsu, un ninja, contra un campeón de MMA. El campeón de MMA es Dominic Cruz. Es a día de hoy probablemente uno de los mejores luchadores de MMA en su categoría al menos. Y sobre su rival, el ninja, realmente no pude obtener mucha información. Aún así, de más está decirlo. Siento un tremendo respeto por Dominic Cruz, un campeón de MMA que más se puede decir. Como luchador no se lo puede respetar más que eso. Y con respecto al ninja, de nuevo, no sé cómo es más que este combate. Pero aún así es muy respetable el hecho de que se haya animado, haya tenido el suficiente valor de luchar contra uno de los mejores luchadores profesionales del planeta. Así que, claramente lo respeto al ninja también. Aunque voy a hacer una aclaración. Si resulta que el ninja, sin ser siquiera un luchador de MMA, se confió y pensó que por saber ninjutsu le iba a ganar a un luchador de MMA, ahí ya no es respeto lo que siento. Porque ahí simplemente está siendo demasiado ingenuo el tipo. Y aprendió por las malas que no es fácil ganarle a un luchador profesional. Porque es en serio, estoy harto de escuchar a esas personas diciendo que no, que un luchador profesional no es tan bueno, porque es solo un deporte, no es un arte marcial. Los deportistas muchas veces tienen la ventaja sobre artistas marciales. Y lo digo siendo un artista marcial tradicional. De todas formas, como dije, respeto a ambos y esto es solo desde un punto de vista de análisis que voy a hablar. De acuerdo, sin más preámbulo, empecemos. Bien. Ahora va a empezar la pelea y eso es lo primero que noté, es la guardia de ninja. O sea, ahora la están viendo. Realmente no entiendo el objetivo de esa guardia. Sé que hay gente que practica ninjutsu que mira este canal. Si me quieren explicar qué es lo que se supone que va a hacer ahí, la verdad que no entiendo cuál es el problema. O sea, básicamente, con esa guardia tiene ambos brazos extendidos. Así que es imposible generar poder con eso. Simplemente no se puede. No va a poder golpear fuerte con las manos. Desde esa posición, lo único que él podría hacer con sus manos para dañar a Dominic Cruz sería si literalmente le mete sus dedos en los ojos. Otra cosa no hay que pueda hacer con las manos. Lo único que se me ocurre es que se supone que pone esa guardia porque él cree que va a agarrar el golpe de Dominic Cruz en el aire. Lo cual, se los garantizo, es imposible. Eso simplemente no va a pasar y no pasa en la pelea. O la otra posibilidad es que simplemente esté completamente concentrándose en las piernas. Que puede patear, al menos desde ahí, pero no le veo sentido, de todas formas, avisar que no vas a hacer nada con tus manos. De nuevo, practicante de Jiu-Jitsu, si quieren justificar esto, o por lo menos no justificarlo, explicar cuál era el propósito, en los comentarios me parecería genial. Sigamos. Ok. Se acerca, da una patada, y Dominic Cruz rápidamente lo derriba. No hay que esperar, tomando en cuenta que le hace los 100 kilos, creo que sí. No hay que esperar, tomando en cuenta que es un campeón de MMA que haya logrado derribarlo. No debería sorprenderlos, más tomando en cuenta que Dominic Cruz es un buen wrestler. Ahora, ¿vieron cómo se le puso al costado del cuerpo? Esa es una posición particularmente estable y te permite estar en contacto con tu rival. Lo que el ninja, vamos a ver más adelante, no va a saber cómo librarse de lo que está haciendo Dominic Cruz. Y eso es lo que va a determinar cómo continúa la pelea. Ya a partir del primer derribo, es una paliza completamente unilateral. Sigamos. Bien. ¿Ven lo que le está haciendo? Ahí Dominic Cruz está completamente fuera de peligro, no le puede hacer nada. Y Dominic Cruz básicamente le está dando la espalda, muy mala idea, y lo montó. Ok. Perdón. El ninja le estaba empezando a dar la espalda. Me corrijo. Y Dominic Cruz logró montarlo. A ver, esa posición, desde la posición en la que está el ninja, lo que le está haciendo con su brazo Dominic Cruz, no hay forma de que logre estrangularlo, no le puede hacer absolutamente nada. Dominic Cruz está bien. Y Dominic Cruz sabe eso. O sea, él es un campeón de MMA, él sabe que desde esa posición no le va a poder hacer nada. Y logró montarlo. Logró montarlo. Lo cual, para el ninja, esto es algo bastante peligroso y esto le va a costar la pelea. Ahora, desde esta posición, el que está en una posición claramente dominante es Dominic Cruz. Y lo que puede hacer de esta posición, si bien son varias cosas, puede molerlo a golpes con relativa facilidad. Y va a hacer eso. Pero bueno, antes de continuar con esto, veamos cómo continúa la pelea. Sigamos. Bien. Dominic Cruz está golpeando. El ninja le da la espalda. Muy, muy mala idea. Muy mala idea. Le pasó los ganchos a Dominic Cruz. Increíblemente como que logró salir. O sea, eso es lo que más me llamó la atención. Como que el ninja aparentemente casi como que logra salir. Pero igual Dominic Cruz no lo dejó alejarse. No me sorprende para nada. Gente, es muy feo estar en esa situación. Y realmente les recomiendo, no le den nunca la espalda a un grappler. Una de las sumisiones más exitosas que hay es la mata a León. De hecho, básicamente en MMA son las únicas sumisiones que uno suele ver a día de hoy son la mata a León, la armlock y creo que a veces... Ah, y el triángulo, sí. Armlock, el triángulo y la mata a León. Son por mucho las sumisiones que más se suelen ver. Son las más efectivas que hay. Al menos en el contexto de MMA. Con reglas de jitsu brasileño ya la cuestión cambia, pero... De todas formas, aún en reglas de jitsu brasileño siguen siendo extremadamente efectivas. La mata a León, la armlock, la llave de brazo y el triángulo. Así que realmente les recomiendo nunca le den la espalda a un grappler, gente. Se van a arrepentir. No es bueno. Nunca le den la espalda a ningún rival, pero si tienen un grappler, que no dejen eso, por favor. Pero bueno, sigamos. A ver, vean. Ok. No sé cómo es que ahí no le hizo la mata a León. Realmente me llama la atención por qué Dominic Cruz no pudo hacerle la mata a León. Pero realmente no sé si es que no pudo o realmente no le interesó. Si simplemente prefirió ir a los golpes. Ir a los golpes es lo que va a hacer durante un buen rato. De hecho, una gran parte de la pelea es eso. Así que no voy a pasar todo eso porque sería simplemente más de lo mismo. Pero véanlo. Sigamos. Ahí está. Dominic Cruz está golpeando al ninja. El ninja se va moviendo. Noten algo muy curioso, ¿no? Da igual si el ninja está boca abajo, boca arriba, de costado. Lo único que está haciendo es recibir golpes. Es que bueno, es que estás en esa posición. Lo que tienes que hacer es intentar salir. Y sí, hay formas de salir de esa posición, aunque es muy difícil. Pero la cuestión es que con un campeón de MMA, él sabe todas las cosas que puede llegar a hacer para salir. Y está claro que el ninja no tiene el entrenamiento para luchar en el suelo que tiene Dominic Cruz. Sí es para empezar que tiene algún tipo de entrenamiento de lucha en el suelo. Bueno, el resto de la pelea es básicamente Dominic Cruz golpeando al ninja una y otra vez, así como lo estuvimos viendo, hasta que eventualmente detienen el combate. Así que no voy a hacer un análisis de eso porque es muy redundante. Es simplemente eso, el ninja en el suelo, girando, y Dominic Cruz golpeándolo una y otra y otra vez sin parar. Pero bueno, luego de que se acaba ese combate, hacen una especie de revancha que dura menos de 10 segundos. Así que vamos a ver eso. Imagino que una de dos. Tal vez el ninja pensó que si se mantenían de pie iba a tener una mejor chance. Lo cual probablemente tenga mejor chance de pie que en el suelo, pero aún así no creo que tenga mucha chance. Y bueno, no la tuvo. Así que sigamos. Bien, ahí empieza. Muy buen golpe, le dio Dominic Cruz al ninja. El ninja lo pateó de una forma no muy eficiente y Dominic Cruz simplemente continúa golpeándolo. A ver, lo que vimos ahí fue ese golpe que le dio Dominic Cruz lo hizo retroceder unos cuantos pasos al ninja. Y luego de eso, ya el ninja lo único que pudo hacer es básicamente intentar darle una patada que claramente no fue efectiva y siguió recibiendo golpes. Y así ganó Dominic Cruz ambos combates. A ver gente, Dominic Cruz demostró que le pudo ganar en el suelo, lo cual no es sorpresa para nadie y también de pie, lo cual no es sorpresa para nadie. Yo lo dije más de una vez y lo digo como artista marcial, no se puede subestimar a un deportista de un deporte de combate. Sin mencionar que los de MMA son ambos, son deportistas y suelen ser artistas marciales también. Muchos de ellos tienen cinturones negros en varias artes marciales, no son simplemente de MMA la gran mayoría. Así que tienen lo mejor de ambos mundos. Respeten mucho a los luchadores de deportes de combate porque están bien entrenados y saben mucho lo que están haciendo, tienen mucha experiencia. En fin gente, espero que hayan disfrutado de este video. Y por favor, déjenme enlace a otros videos en la caja de comentarios, videos que quieran de los que hable, que sean de artes marciales o relacionados. Tengo mucho interés en ver que me recomiendan. Saludos. Si te gustó este video, por favor no olvides darle dedito arriba. Suscríbete para ver más videos en el futuro. Y si puedes apoyarme para que continúe haciendo videos, una donación de al menos un dólar en Patreon sería muy agradecida. Saludos.